Bueno, y el INE ordenó a Xochitl Galvez hablando de no llamar a Narcopartido a Morena. El INE está haciendo un papelón con este asunto de, es que puede ser, Calumnia. Eso es ridículo, güey. Todo esto obviamente es resultado de una denuncia de Morena en contra de Xochitl Galvez. El INE también aprobó medidas para retirar las fresas al respecto de la versión estenográfica del último debate. De nuevo, reitero, este tipo de ordenamientos que vienen desde el INE son ridículos. Por ejemplo, si no se deja que neta las candidaturas se den conto hasta por debajo de la lengua, cosa que yo también espero y se mantenga, ya el INE está metiéndose en un asunto de censurar. Porque decir, ay, no vaya a ser que... Ay, pero qué tal que... Güey, desde tiempos inmemoriales, candidatos en todas partes del mundo se han acusado de cualquier cantidad de atropellos, de delitos, de decir tal o cual cosa. O sea, déjenlos en paz. ¡Madre! Ay, güey, es que ¿por qué tenemos esa tendencia de... Ay, no, pobre... Y saben, todo esto viene gracias a Andrés. O sea, Andrés viene... Porque es el güey que durante años creyó que le hicieron fraude, ¿no? Y que él es la víctima de todo este asunto. Entonces mandó poner a base de berrinches y de plantones una serie de reglas que habían convertido al sistema electoral de este país que hoy tenemos muy barroco, muy rebuscado, con demasiada cantidad de suspicacias, ¿no? Y de falta de confianza. Y que, pues, dentro de estas cosas es el tema de la calumnia. Porque ya ven que él decía que era un peligro para México y según le inventaron cosas, en fin. Entonces, de Amai... Este... Máinense. Morena se ha apoyado de este asunto de la calumnia para evitar que hagan referencias de narcopartido, narcocandidato y demás cosas.